Y ahora estamos todas en la calle marchando. ¿Qué es lo que, digo, como reflexión de todas, ¿qué es lo que esperamos de este 8 de marzo? Nosotros particularmente estamos dentro de una red de mujeres organizadas dentro de la 21-24 Zabaleta, que ya nos venimos organizando hace un par de años, y queriendo generar, bueno, eso, que pasa cuando un día nosotras, las mujeres, decidimos no hacer todas las tareas que nos asigna la sociedad, tareas de cuidado, de limpieza, de estar pendiente de otras personas, entonces, de dejar de cocinar, ya que también nosotros somos parte de comedores y de merenderos. ¿Qué pasa? Igual la potencia que vos sentís en la calle cuando estás con otras mujeres no tiene explicación. Y ese sentimiento que sentís y esas ganas de decir todos los días quiero salir y marchar con todas estas mujeres y que nos escuchen y que se den cuenta que nosotros ya no queremos seguir así, que no queremos sufrir más violencia. Y el deseo es de que vamos a poder, lo tenemos, tenemos que poder, y vamos a lograr todo lo que queramos, porque somos la creadora de este mundo en realidad. Todas tenemos el poder, a veces nos hacen creer que somos nada, sin embargo, somos todas. Así que un deseo es que paramos porque se nos canta, porque tenemos ovarios, porque somos las madres de esta tierra, porque le damos pelea, porque somos las que paramos la olla, y por un montón de cosas que ni se imaginan en lo que pasan nuestras compañeras y vecinas en los barrios. Paramos por las que no pueden también, para incentivarla. Y juntas vamos a poder muchas cosas, más allá de que después nos arranquemos las cabellitas o estemos peleando, pero en esto nosotras tenemos que poder. Paramos porque se nos da la gana, porque somos libres y pensantes, y porque no vamos a dejar que ninguna compañera o ninguna vecina esté sola. Y desde el Estado no tenemos nada, así que nos tenemos nosotras. Por eso paramos.